Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kickoff Este podcast lo presenta la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conocé más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso UCA, tu casa de estudios Hola, ¿cómo va? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General en donde enfrentaremos, con los números en la mano, a las dos estrellas futboleras de la actualidad Nos centraremos en sus actuaciones con sus respectivas selecciones, Argentina y Portugal Messi contra Cristiano Ronaldo El jugador argentino debutó con su selección el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría Argentina ganó 2 a 1, pero Lio jugó un minuto Apenas entró, se fue expulsado El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina Como Diego Maradona contra Hungría Y roja para Messi, ¿viste? Pero bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Lionel Messi Por el lado de Cristiano, el portugués debutó el 20 de agosto de 2003 En la victoria por 1 a 0 contra Kazajistán Desde ese momento, hasta el arranque de las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar CR7 jugó 170 partidos y convirtió 102 goles Lo que le da un promedio de 0,6 Messi disputó 142 partidos e hizo 71 goles Por lo que tiene un promedio de 0,5 Si nos detenemos en los países a los que más goles le convirtieron Veremos que por el lado del jugador del Barcelona Sus víctimas favoritas son Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil A todos les ha marcado 5 goles Por el lado del portugués, les convirtió 7 a Lituania y Suecia Podemos destacar que Messi ha marcado contra todos los equipos A los que se ha enfrentado 3 o más veces Cristiano Ronaldo, a pesar de haber disputado 4 partidos contra Alemania 4 contra Francia, 3 contra Brasil, 3 contra Inglaterra, 2 contra Italia y 1 contra Uruguay Jamás le ha podido marcar un gol a estas selecciones campeonas del mundo Si nos vamos a las vitrinas de cada uno El 10 del Barça consiguió el Mundial 2005 con la Sub-20 Y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Además, fue subcampeón de las Copas América 2007, 2015 y 2016 Y el subcampeonato más recordado, el del Mundial de Brasil 2014 Acá, Don Cristiano le saca un poco de ventaja Con la selección portuguesa ganó el torneo Esperanzas de Toulon Sub-23 en 2003 Pero además, obtuvo la Eurocopa 2016 y la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA En la temporada 2018-2019 También fue subcampeón de la Euro 2004 En el mano a mano entre ellos, a nivel selecciones, se han enfrentado dos veces El 9 de febrero de 2011, Argentina y Portugal jugaron un amistoso en Ginebra La Luis Celeste ganó 2 a 1 y ambos jugadores tuvieron un muy buen partido Messi convirtió un gol y dio una asistencia Mientras que Ronaldo marcó el gol portugues Este encuentro tiene la particularidad de ser el primero en que ambos jugadores marcaron en un mismo partido El segundo se jugó el 18 de noviembre de 2014 en la ciudad de Manchester El segundo se jugó el 18 de noviembre de 2014 en la ciudad de Manchester Los lusos ganaron 1 a 0 con un gol sobre la hora Y el detalle de este encuentro es que ambos jugadores habían arreglado con sus respectivos entrenadores Jugar solo los primeros 45 minutos Por lo que en el entretiempo los dos se fueron reemplazados Antes de conocer cómo está el historial general entre los dos mejores de la actualidad Les recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso Hasta el inicio de las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar Entre sí, contando clubes y selecciones, han jugado 36 veces El Rosarino ganó 16, Cristiano 11 y empataron 9 veces Messi marcó 22 goles y Ronaldo 21 Todos estos números quedan de lado cuando nosotros, los amantes del fútbol, prendemos la tele y está jugando alguno de los dos Solo nos queda disfrutarlos antes de que sea demasiado tarde Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar Interés General Podcast Interés General Podcast